en vencer la ausencia en avances tenemos a Flavia que le reclama a Jerónimo por querer romper la sociedad pero sobre todo por las cosas en la que ella considera que Jerónimo se está aprovechando de ella incluido quedar con el camión de comidas entonces Flavia va a continuar diciendo que está afectada hasta que Jerónimo recapacite a su favor luego vemos que Esther luego de sus declaraciones sobre haberle dado ese paquete que terminaría siendo dado hacia Cintia pues ahora le puede ser quitada la oportunidad de quedarse con el nieto cuando servicios familiares se los quite y yo pienso en que ya era hora que la vida le pasara factura a Esther por todas las cosas que ella ha hecho y en el caso de Dennis ninguna de las dos ni Cintia ni Esther parecen tener lo suficiente como para cuidarlo finalmente tenemos a Misabel discutiendo con Ángel sobre cuál de ellos dos es más importante en la vida de Julia y quién es el peor realmente así que yo quiero ver una pelea entre ellos al menos para darle su merecido a Misabel que lleva muchas cosas sin pagar pues vean que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!